Este día Somos tabasqueños Y de los de Tabasco Se cocina Por supuesto Y hoy ¿Qué nos va a hacer? Porque yo tengo hambre Una gallinita ¿Cómo? Así con masa Y calabacita Y semilla de calabaza Sí Y platanito cuadrado Ay, ¿cómo es el guisado? A ver, platícame un poquito Para que todos allá Se les antoje Así se le prepara la masita Se le cuela Y se le echa a cocer Ay, qué rico ¿Y cómo? ¿Cuánto aproximadamente Se lleva preparando Este delicioso platillo? Pues, nos dijeron Que en 45 minutos ¿Y usted cree que así Lo va a acabar? Pues, esperemos un día Ah, claro que sí Pues, muchísimas gracias Oiga, e invito a todos A que conozcan Centro de Tabasco Porque está bien bonito, ¿verdad? Sí, sí Tabasco es bonito Porque hay mucha naturaleza Que Dios nos da Claro que sí Pues, muchísimas gracias A usted, socorro Y vamos a seguir En este duelo de fogones Porque a mí Ya me dio hambre Vamos, acompáñenme Gracias